Y tras los debates sobre la reducción del salario de congresistas, se ha revelado que la representante a la Cámara por Antioquia, Isabel Zuleta, estaría aportando dineros a campañas políticas para las elecciones regionales. Apoyando a esas candidaturas de campesinos, tenemos un candidato camionero, tenemos un candidato del pueblo, tenemos varios candidatos en varios departamentos que necesitan todo el respaldo, no solamente a través de donaciones concretas en publicidad, sino que voy a hacer presencia con ellos en los territorios para poder acompañar sus candidaturas. Por estas declaraciones a Blu Radio, después del debate sobre reducción del salario de congresistas, la Procuraduría analiza la posible apertura de una investigación contra la representante Isabel Zuleta. Según juristas, la antioqueña estaría incumpliendo el artículo 110 de la Constitución sobre la participación en política de servidores públicos. Establece que ningún funcionario público puede realizar alguna donación o participación en política por medio de dineros, a excepción de que la ley establezca unos criterios en los que sí se pueda. Y es el caso de la ley 1475, que en su artículo 27 establece en numeral 6 la posibilidad de que los miembros de corporaciones públicas de elección popular puedan realizar donaciones a sus partidos y que estos partidos los pueden utilizar en funcionamiento mismo del partido o en las elecciones que se van a llevar a cabo en este mes de octubre. Según los expertos, estas donaciones deberán quedar reportadas y expeditas en la campaña sin violar los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. De lo contrario, podría ser investigada por los entes de control.